¿Qué historia sin fin la rosácea? Esta condición de la piel afecta a millones de personas en todo el mundo, causando enrojecimiento, inflamación y otros síntomas incómodos. En este video voy a contarte brevemente qué es la rosácea, sus causas y síntomas, porque voy a concentrarme en dos tratamientos, el láser de colorante pulsado y la luz pulsada intensa. Hablaremos de cómo funcionan estos dos tratamientos, sus diferencias, ventajas y cuál podría ser el más adecuado para ti. Y quédate a ver este video para conocer cómo manejar la rosácea de manera efectiva. Hola amor, soy la doctora Jailen Sorarte, médica especialista en medicina estética. Te doy la bienvenida a este canal en caso de que sea tu primera vez por acá. Antes de comenzar con el video, quiero recordarte que uno de los objetivos de este canal es que puedas realizar tratamientos de medicina estética de manera segura e informada. Este video lo realizo a petición de una suscriptora que dejó un comentario en el video de luz pulsada pidiendo que hablara sobre el láser de colorante pulsado para tratamiento de la rosácea. Antes de hablar de tratamientos, es necesario ponernos en tema entendiendo qué es la rosácea. La rosácea es una condición crónica de la piel que se caracteriza por un aumento en la cantidad, tamaño y dilatación de los vasos sanguíneos de la piel. Como la sangre contenida en estos vasos sanguíneos es roja, eso hace que el rostro se ponga colorado, rubicundo, pudiendo generar sensación de quemazón, ardor o picazón. En ocasiones se acompaña también de telangiectasias, que son vasitos sanguíneos que han perdido su capacidad de contraerse y permanecen constantemente dilatados. Generalmente afecta la zona central del rostro, causando enrojecimiento, pápulas, pústulas, vasos sanguíneos dilatados y visibles y a veces inflamación ocular, por lo que si tienes rosácea es muy importante visitar regularmente a tu oftalmólogo. Aunque puede afectar a cualquier persona, es más común en personas con fototipos bajos, es decir, pieles claras. La rosácea tiende a ser cíclica, con periodos de exacerbación y de remisión. Cuando la rosácea progresa, pueden desarrollarse otras alteraciones como descamación, edema e hiperplasia de la piel. Esto de la hiperplasia es especialmente notorio y característico cuando afecta la nariz en una condición llamada rinofima. La causa exacta de la rosácea sigue siendo un misterio en investigación, lo que resulta bastante frustrante tanto para pacientes como para nosotros los médicos. Se cree que es el resultado de una combinación de factores genéticos, ambientales y la proliferación de un microorganismo como es el de modus foliculorum, que es un ácaro que habita frecuentemente en la piel de nosotros los humanos. Su presencia suele ser inocua para la mayoría de las personas. Sin embargo, en ciertos tipos de pieles, este ácaro suele multiplicarse de forma excesiva, alterando la barrera cutánea. Existen algunos factores desencadenantes que son comunes a todos los pacientes con rosácea, como son la exposición al sol, el estrés, el consumo de alcohol, alimentos picantes y alimentos proinflamatorios que ya los vimos en otro video que publiqué hace poco. Te dejo enlace en la descripción. También las temperaturas extremas y ciertos productos cosméticos. Identificar y evitar estos desencadenantes puede ayudarte a controlar los síntomas de la rosácea y minimizar los episodios de flushing. Como te dije al principio, íbamos a hablar muy brevemente de la rosácea. Para poder concentrarnos en el objetivo de este video y responder a la solicitud de la seguidora. No obstante, si quieres un video donde explique más a fondo esta patología, déjamelo saber en los comentarios. Existen varios tratamientos para la rosácea que van desde cuidados tópicos y orales hasta procedimientos avanzados como el láser y la luz pulsada. Los tratamientos tópicos y orales incluyen antibióticos y agentes antiinflamatorios. Por supuesto, acompañados de una adecuada rutina de cuidado facial. No existe tratamiento de la rosácea sin una rutina facial acorde. Teniendo en cuenta tres pilares básicos. Adecuada limpieza, adecuada hidratación y desde luego uso de protector solar. Sin embargo, hoy nos enfocaremos en dos tratamientos avanzados. El láser de colorante pulsado y la luz pulsada intensa. El láser de colorante pulsado, también conocido como PDL, es un tratamiento popular para la rosácea. Este láser emite una luz de alta intensidad que se absorbe selectivamente o exclusivamente por los vasos sanguíneos dilatados de la piel, causando la destrucción de los mismos sin dañar el tejido circundante. El PDL emite una luz amarilla que es absorbida por la hemoglobina dentro de los vasos sanguíneos. Esta absorción genera calor, lo que provoca la coagulación y destrucción de los vasos sanguíneos anómalos. Las sesiones tienen una duración de 15 a 30 minutos, dependiendo de la extensión y del número de lesiones a tratar. Durante la sesión es posible experimentar una sensación de calor o pinchacitos. Seguramente tu médico decida aplicarte un poco de anestesia tópica antes del procedimiento. Las ventajas de esta tecnología son su alta precisión en el tratamiento de vasos sanguíneos específicos y que los resultados son duraderos. Ahora hablemos sobre la luz pulsada intensa o IPL. Este tratamiento utiliza una tecnología diferente para abordar los síntomas de la rosácea. La IPL utiliza una luz de alta intensidad, pero a diferencia del láser que emite una longitud de onda específica, IPL emite un espectro amplio de luz que permite tratar variedad de problemas de la piel al mismo tiempo. La luz emitida por la máquina se convierte en calor cuando es absorbida por la hemoglobina, lo que ayuda a reducir el enrojecimiento. El procedimiento es similar al láser de colorante pulsado. Se realiza en sesiones cortas de 20 a 30 minutos. Primero aplicamos un gel frío en la piel para mejorar la conducción de la luz y proteger la piel y luego realizamos la emisión de los pulsos de luz sobre las áreas afectadas. Con este tratamiento los pacientes también pueden sentir una leve sensación de calor o pinchazos durante el procedimiento, pero es bastante tolerable y no requiere el uso de anestesia. Las ventajas de esta tecnología son su capacidad para tratar múltiples problemas de piel simultáneamente y el menor riesgo de daños a la piel en comparación con algunos láseres. Hasta acá espero que se vaya entendiendo. Si no es así, déjamelo saber en los comentarios. Ya sabes que tu devolución es muy importante para mí porque me permite mejorar la calidad de estos videos. ¿Cuál es la principal diferencia entre los láseres y la luz pulsada? Ambos son emisores de luz. Los láseres emiten una luz específica, una longitud de onda concreta, que ataca un objetivo o diana puntual, mientras que la luz pulsada emite un amplio rango de longitudes de onda que van a tener la capacidad de afectar a diferentes estructuras o dianas. Dicho de una manera menos técnica, los láseres van a disparar en un punto fijo con un solo color de luz, mientras que la luz pulsada va a disparar a diferentes lugares como si fuese un abanico con varios rayos de distintos colores. Entendiendo esto, podrás suponer que no existe un láser, sino que disponemos de gran variedad de láseres y cada uno sirve para una situación u objetivo determinado. Ahora, si hablamos puntualmente del láser que nos ocupa en este video, el láser de colorante pulsado versus la luz pulsada en el tratamiento de la rosácea, la principal diferencia es que el láser de colorante pulsado es más efectivo para tratar arañitas, las telangiectasias, mientras que la luz pulsada es más efectiva para tratar las rojeces difusas. En este mismo sentido, el láser de colorante pulsado será menos efectivo para tratar las rojeces o eritema difuso y la luz pulsada dará poco resultado en las telangiectasias o arañitas. Otra diferencia es que el PDL va a estar enfocado en tratar exclusivamente los vasos sanguíneos, mientras que la IPL puede ofrecer mejoría en otras alteraciones de la piel, como las manchas y la estimulación de la formación de colágeno. Te recomiendo ver el video que hice explicando la luz pulsada intensa. Te dejo otro enlace en la descripción. Los costos también marcan una diferencia. El láser puede ser un poco más costoso debido a su alta precisión y eficacia en el tratamiento de los vasos sanguíneos, mientras que la luz pulsada intensa generalmente es un poco más accesible, económicamente hablando. Igualmente, es cierto que la especificidad del láser puede hacer que sean necesarias menos sesiones para ver los resultados. En cambio, con la luz pulsada podemos necesitar mayor número de sesiones para lograr una mejoría que sea satisfactoria para el paciente. La principal complicación del tratamiento de vasos sanguíneos con este láser es la frecuente aparición de púrpura residual tras la sesión. Esto significa que en las zonas tratadas se observan manchas de color violáceo durante varios días o incluso semanas. La púrpura es una consecuencia de la destrucción de los vasos sanguíneos provocada por la energía del láser, complicación que no suele ocurrir con la luz pulsada. Otro inconveniente con el colorante pulsado es que no es efectivo para vasitos que se encuentren muy profundos. En esos casos va a ser necesario combinar el tratamiento con otros láseres como es el caso del láser neodymium jack, ya que la longitud de onda del láser de colorante pulsado es muy corta e impide la penetración a capas muy profundas de la piel. Ok, pero entonces, ¿cuál debo elegir? La elección entre el láser de colorante pulsado o PDL y la luz pulsada intensa o IPL dependerá de tus necesidades específicas, del tipo y severidad de tu rosácea y de tus objetivos de tratamiento. Si tu principal preocupación son los vasos sanguíneos visibles, el PDL puede ser el más adecuado. Si tienes múltiples problemas de la piel, además de la rosácea como manchas o poros dilatados, la IPL podría ser la mejor opción. Ambos tratamientos son relativamente cómodos, pero si tienes una baja tolerancia al dolor o prefieres procedimientos menos agresivos, IPL podría ser una alternativa más agradable para ti. Consulta con tu médico los costos de cada tratamiento. Algunos pacientes pueden encontrar que uno de los tratamientos se ajusta mejor a su presupuesto. Lo más importante, ten en cuenta las recomendaciones de tu médico. Discute con tu médico tus expectativas y objetivos para el tratamiento. El o ella podrán asesorarte sobre cuál tratamiento es más adecuado para tu caso y que te proporcione los resultados que deseas. Antes de despedirme, quiero que sepas de otros láseres que pueden ayudar en algunos tipos de rosácea, como es el caso del láser de CO2 fraccionado, que puede ser útil en casos severos de rosácea para tratar el engrosamiento de la piel nasal o rinofima y las secuelas asociadas a pústulas y pápulas. Este láser elimina capas superiores de la piel, promoviendo la regeneración de una piel más saludable y uniforme. El láser NDJAC es eficaz para tratar vasos sanguíneos más profundos y resistentes a otros tratamientos. Emito una luz que penetra más profundamente en la piel y es absorbida por la hemoglobina, causando la coagulación de los vasos sanguíneos. Como médica especialista en estética, entiendo el impacto emocional que puede tener la rosácea en la vida de una persona. Los síntomas visibles pueden afectar la autoestima y la confianza del paciente que la padece, llevándonos a sentimientos de frustración y ansiedad. Es esencial buscar un médico que empatice contigo y que pueda ofrecerte tratamientos adecuados para mejorar los aspectos físicos y así, tal vez, minimizar el impacto emocional de esta condición. Quiero darte algunos consejos generales para cuidar la piel con rosácea. Usa protector solar. La exposición al sol genera inflamación y radicales libres que suelen empeorar la rosácea. Así que asegúrate de usar un protector solar de amplio espectro todos los días. Evita productos irritantes. Opta por productos para el cuidado de la piel que sean suaves, que no contengan alcohol ni fragancias. En ese mismo sentido, evita el uso de lociones astringentes, exfoliantes o esponjitas abrasivas. Mantén tu piel hidratada con una hidratante adecuada para pieles sensibles, idealmente en emulsión. A menos que tengas un cutis seco, en ese caso, deberías recurrir a un hidratante en crema. Una piel hidratada tendrá una barrera cutánea más resistente y menos propensa a la rosácea. Asiste a un control regular con tu médico para ajustar y optimizar tu plan de tratamiento. Si bien este no es un video sobre alimentación y rosácea, quiero mencionarte algunos alimentos que tienden a empeorar la rosácea y los episodios de flushing. Evita las comidas picantes, el alcohol, los alimentos que contienen sin amaldehido como los tomates y los cítricos, los alimentos ricos en histamina como los quesos añejos, el vino y las carnes ultraprocesadas, los alimentos ricos en azúcares y gluten modifican la microbiota intestinal y eso repercute en la salud de nuestra piel, alterando la barrera cutánea y el pH de la piel, lo que se traduce en mayor intensidad de la rosácea. Amor, espero que este video haya sido útil, si es así, deja tu like y compártelo con aquellas personas que estén padeciendo algún tipo de rosácea. Te invito también a suscribirte al canal para tener acceso a más información sobre tratamientos estéticos, antienvejecimiento y cuidado de la piel. Concluyendo, tanto el láser colorante pulsado como la luz pulsada intensa son tratamientos efectivos para manejar los síntomas de la rosácea. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Es importante considerar tus necesidades individuales para elegir el tratamiento más adecuado. Como siempre te digo, consulta con un médico especialista en el tema para obtener una evaluación personalizada y asesoramiento sobre el mejor tratamiento para tu caso específico. Te dejo por acá y en la descripción todas mis otras redes sociales donde vas a encontrar más información sobre los tratamientos que realizamos en Estética Solarte. Te recomiendo no perderte este video porque estoy segura que te va a interesar. Gracias por ver este hasta el final. Nos vemos en próximos videos. Chao, chao.